Música Esta noche en primera línea el comandante de las fuerzas militares, general Carlos Alberto Espina, revelará las pruebas que tiene el ejército para demostrar que sus soldados no participaron en la masacre de 8 personas en Urabá. Para mí los medios, no todos los medios, porque de todas maneras un que otro medio de comunicación quiere decir la verdad. Lo que pasa es que con esta ley que sacó el gobierno de silenciar, de silenciar a la gente para que no hable nada. Pero sí, la mayor parte de los medios están confabulados con el paramilitarismo. Entonces, como decretaron la ley del silencio a nivel nacional, la gente puede ver, escuchar, los medios pueden ver y ellos tienen que dar su versión. Y es más, ellos están presionados también por las brigadas y a ellos también les gusta hacerlo. Ellos están confabulados con el gobierno. Pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores, están seriamente señalados de auxiliar a las FARC. Están seriamente señalados. El presidente arremete contra la comunidad de paz de San José de Aparatador. Dice que en su seno hay auxiliadores de las FARC. La vicepresidencia de la república organizó una reunión para hablar sobre el futuro de la comunidad de paz de San José de Aparatador tras la masacre de las 8 personas. Por orden presidencial de llevar fuerza pública a comunidad de paz de Aparatador. En Noticias 1 esta noche, exclusivo, encontramos a la monja acusada de usar fusil y obstruir investigación por masacre en Aparatador. Es una infamia. Es mentira. La religiosa desmiente versiones. Dice que solo confía en la corte interamericana. Sacerdote jesuita que recogió los ocho cuerpos revive señalamiento a militares. Esta masacre la cometió el ejército a través de patrullas de la brigada 17. Toma el machete que estaba ensangrentado muy cerca del cadáver de Luis Eduardo y de su familia. Se va y delante de muchísimos testigos lo lava en un río con arena, o sea borra todas las huellas, lo afila con una piedra y después lo toma en sus manos en tono burlón diciendo este es el degollador. Comandante general de las fuerzas militares descarta nuevamente responsabilidad militar en la masacre. Un desertor de las FARC es testigo de oro de los militares para demostrar que fue la guerrilla quien mató a las ocho personas en San José de Aparatador. El presidente Álvaro Uribe dijo hoy que en la comunidad de San José de Aparatador hay auxiliadores de las FARC. Ocho miembros de esa comunidad, incluyendo cuatro niños, fueron asesinados hace una semana. Entre tanto los habitantes de San José de Aparatador ya empezaron a levantar un nuevo caserío por si el ejército o la policía entran a su territorio. Pues o se acaban, o de alguna u otra manera tienen que aceptar que la fuerza pública pueda acceder. Ministro de Defensa propone modificar las comunidades de paz. El papel que juegan los medios en esta sociedad deja muchos interrogantes y yo creo que es uno de los factores más importantes, más decisivos para que aquí no pueda haber justicia, no pueda haber un cambio, la gente nunca pueda conocer la verdad. Y yo diría para que el pueblo nunca se pueda comunicar con el pueblo, porque realmente lo que a través de los medios masivos se asimila es un discurso de casi podríamos decir de los victimarios, que recibe la mayor acogida y se va asimilando por esas técnicas y mecanismos de los medios masivos que van haciendo una especie de lavado de cerebro de la gente. Ministerio de Defensa deberá revelar los nombres de los militares que estuvieron en el municipio de Apartado cuando esta comunidad fue víctima de violaciones a los derechos humanos. Así lo sentenció la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en un fallo de tutela que busca proteger a la Comunidad de Paz de San José de Apartado, Antioquia, le ordenó al Ministerio de Defensa revelar los nombres de los militares asignados a la zona para la época en que se presentaron casos de tortura y asesinatos por parte de grupos armados aún sin identificar. El fallo le ordena a la Fiscalía investigar estos crímenes y establece plazos perentorios para que estos delitos de lesa humanidad no se queden en la impunidad. Nosotros como Fuerza Militares siempre hemos tenido la mejor voluntad de colaborar con la justicia. La Fiscalía dictó orden de captura contra 15 militares que estarían implicados en la masacre de San José de Apartado donde murieron tres niños y ocho adultos en el 2005. Según el Ejército, los buenos resultados de la política de seguridad democrática han permitido ganar los terrenos. Los canales privados de televisión, RCN y Caracol, que cuestionaron en su momento las denuncias de la comunidad e hicieron eco de las fuentes oficiales, no informaron sobre la vinculación formal de los militares a la investigación. Solo algunos canales públicos registraron la información. La comunidad de paz de San José de Apartado se mantiene hoy a la expectativa con los resultados de la investigación sobre la masacre de ocho personas en 2005 y por la cual se indican a miembros del Ejército colombiano. Hoy las investigaciones de la Fiscalía le están dando la razón a la comunidad que denunciaba complicidad del Ejército y paramilitares de la zona. Un indicador la captura de 13 de los 15 militares requeridos y la anunciada versión de Diego Fernando Murillo, alias Don Bernardo. Un fiscal de Derechos Humanos ordenó la detención de seis militares investigados por la masacre de ocho personas en San José de Apartado. Los militares están vinculados al proceso por el asesinato en el 2005 de cinco adultos y tres niños en la comunidad de paz de San José de Apartado. Siete militares más que habían sido detenidos fueron dejados en libertad. Por su presunta participación en la masacre de San José de Apartado, Antioquia, la Fiscalía General profirió medida de aseguramiento contra el Coronel Orlando Espinosa Beltrán y el Mayor José Fernando Castaño López. De acuerdo con la determinación adoptada por un fiscal de Derechos Humanos, los dos oficiales son los presuntos responsables en calidad de coautores del delito de homicidio en persona protegida. En la época de los hechos, los procesados estaban adscritos al batallón de infantería número 47, General Francisco de Paula Vélez, de la Brigada 17 del Ejército. Los hechos investigados ocurrieron el 21 de febrero. En la masacre del 21 de febrero, todos los medios de comunicación y las instituciones del Estado nos atacaron. El director de Fiscalía de Antioquia, que le correspondía investigar, sale por los medios de comunicación diciendo y atribuyendo que esa masacre había sido pervetrada por las FARC. Cuando le competía era investigar, lo que deja ver claramente que no existe voluntad de hacer justicia, sino una persecución. El señor Álvaro Uribe Vélez hace un homenaje al señor Lito, alejo del río, que fue el general de la Brigada 17, poniéndolo como ejemplo, que es uno de los mayores genocidas en la zona de Urabá.